En el Centro de Eventos Nacionales e Internacionales de la Universidad Estatal de Bolívar, sector Los Trigales de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas, Gestión Empresarial e Informática del octavo ciclo de Comunicación Social, realiza un programa especial para destacar el rol del periodista. ¿Qué es ser periodista? ¿Por qué ser periodista? ¿Y quién debería ser periodista? Si nos respondiéramos estas tres inquietudes, creo yo que el ambiente periodístico estaría totalmente consolidado y saber lo que queremos como vocación en cada uno de nosotros. El periodismo oficialista que actualmente tenemos en el país y el periodismo de la gente o la contraparte, como se llama, permite ver dos matices en el ámbito periodístico. El oficialista en el tema ya de no contrastar o de no buscar mayores fuentes para un tema y en cambio el periodismo de la gente es el que contrasta, el que trata de buscar nuevos aspectos relacionados con la información. Hacia allá tenemos que propender. Se indicó que es hora de construir una cultura de calidad. La calidad constituye reconocer errores, cambiarlos, modificarlos y buscar nuevos aspectos o caminos que permitan un periodismo sostenible. La calidad también afianza buscar necesidades insatisfechas de la gente. El periodista está para ello, justamente para valorar y buscar construir nuevos espacios de opinión. Todo periodista tiene que caminar siempre con un liderazgo y saber influenciar en la sociedad. En el periodismo no hay imparcialidad. El periodista no es imparcial, por A o B motivo. Lo que jamás puede perder un periodista es la objetividad. Como siempre se lo ha manifestado y en diversos foros se lo ha manifestado también. El periodista de una u otra manera tiene su corazón, tiene también su espacio para decir esto está bien o esto está mal y asumir un rol y un compromiso. Pero la objetividad jamás se la puede perder. Por otra parte, se destacó la importancia de la credibilidad periodística. Y una credibilidad nos lleva a algo importante, la responsabilidad social. También se aprovechó la oportunidad para realizar un reconocimiento público a las personas que están contribuyendo en la formación de los nuevos profesionales de la comunicación social. Las condiciones reales de la sociedad han cambiado. Existen posibilidades de avanzar, de crecer, de educarse, de desarrollarse. Este es el aporte informativo de Ángel García para Guaranda TV.